hola hola bienvenidos nuevamente a este hermoso canal de crochet mi nombre es madeline y en el día de hoy te voy a enseñar a tejer estos hermosos aretes espero que se animen a tejerlo si quieres ver cómo lo hice suscríbete activa la campanita y sigue viendo el vídeo entonces comenzamos con los materiales del paso a paso voy a utilizar para el proyecto del día de hoy estos dos tonos de hilo son de algodón número 6 ambos agujetas 0.75 voy a utilizar alambre calibre fino porque nuestro proyecto es pequeño y voy a utilizar estos dos nada más como este para la más o menos viene siendo como mi dedo así para que tenga una idea lo pongo en dos y este un poquito más pequeño una pulgadita así una pulgada en dos aguja lanera que de para el espacio para este hilo pinza tijera base para el arete que ustedes tengan también voy a utilizar un platito para dejar secar y un poco de endurecedor y sin más que decir vamos a comenzar entonces voy a comenzar para hacer el nudo 12 cadenitas más una para subir 1 2 12 más una para subir entonces voy a hacer medios puntos en cada cadenita sería en total 12 medio punto terminamos los medios puntos ahora vamos a subir con dos cadenetas miramos el trabajo y en el mismo medio punto punto vamos a tejer vamos a tejer dos puntos altos con una lazada luego dos cadenetas en el mismo medio punto y punto desfisado ya tengo mi primer pétalo en el siguiente hago lo mismo pongo punto desfisado para dirigirme al siguiente y hago lo mismo dos cadenetas una lazada para hacer un punto alto otro punto alto en el mismo espacio aquí del medio punto luego dos cadenetas cierro con punto desfisado entonces me dirijo al otro medio punto al siguiente con punto desfisado y repito lo mismo dos cadenetas y dos puntos altos y dos puntos altos con una lazada y dos puntos altos con una lazada luego dos cadenetas en el mismo medio punto aquí punto desfisado y voy a repetir este proceso o sea voy a hacer seis pétalos de la misma manera uno, dos, tres faltan tres más y vuelvo ahora aquí están los seis pétalos ahora voy a repetir lo mismo o sea o sea o sea punto desfisado para ir al siguiente entonces ahora voy a hacer tres cadenetas dos lazadas lazadas eso es lo que varía para hacer dos puntos altos igual pero con dos lazadas tres cadenetas tres en el mismo punto entonces miren que sale más grandecito y repetimos lo mismo punto desfisado para ir al siguiente tres tres cadenetas dos lazadas para hacer dos puntos altos tres cadenetas ahora punto deslizado del mismo punto punto deslizado del mismo punto y así voy a seguir hasta completar seis pétalos más entonces volvemos ahora aquí están entonces tres cadenetas y aquí termino un nudito y voy a dejar un poquito de hilo así para coser no lo voy a endurecer solo voy a ayudar abriendo un poquito así entonces con este lado derecho hacia adentro es que yo voy a y lo voy a poner así doble y lo voy a poner 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 entonces antes voy a terminar con este hilo amarillo y antes de unir esta pieza vamos a tejer el botón el botón pequeño este es muy similar vamos a tejer cuatro cadenitas dos, tres cuatro uno para subir y vamos a hacer medios puntos sobre cada cadenita que serían cuatro, verdad? subo con dos cadenetas giro el trabajo entonces en el mismo punto voy a hacer un punto alto con una lazada dos cadenetas y ahí mismo en el mismo medio punto voy a cerrar con punto deslizado y tengo mi primer pétalo entonces paso al siguiente con punto deslizado dos cadeneta dos cadenetas una lazada un punto alto dos cadenetas y punto deslizado repito lo mismo y volvemos ahora hasta completar cuatro entonces aquí terminamos el nudito y vamos a dejar un poquito de hilo para coser entonces hacemos lo mismo vamos a dar la vueltecita vamos a coser y luego ponemos alambre el alambre que es de otra manera o vamos a pegar con el pegamento que ustedes utilicen siempre aquí tiene que estar derecho vamos a guiarnos de aquí vamos a dar la vuelta Entonces, la otra manera, así lo atravesamos, eso es porque lo ponemos en dos, en el caso mío yo lo pongo en dos, si no hay que entrar lo primero. Con esto agarrado, o sea este hilo que sobra, yo le doy firmeza a mi flor, entonces yo tengo el botoncito y la flor principal, ahora vamos a tejer, entonces ahora vamos a tejer esta parte y esto, tiene la misma dimensión, lo único que aquí hay nada más, tres, no me acuerdo ahora el nombre, bueno tres de este, y aquí vamos a decir pétalos, cinco, cinco aquí, uno, dos, tres, cinco y aquí tres, entonces, vamos a dejar un poquito de hilo, anillo mágico, el nudo, dos cadenetas, un punto alto con una lazada, dos cadenetas para hacer un piquito punto aquí, dos cadenetas, entonces aquí vamos a hacer un medio punto, entonces hacemos otro medio punto, uno, dos cadenetas, un punto alto con una lazada, dos cadenetas, entonces aquí vamos a hacer un punto deslizado, y luego dos cadenetas más, hacemos un medio punto, otro medio punto y así va quedando tenemos 5 1 2 3 4 5 vamos a dejar un poquito de hilo aquí un poquito de hilo Entonces aquí esta, ahora si voy a apretar, pero no lo voy a terminar porque me falta las hojitas, pero para que ustedes vean, entonces ya con el pegamento endurecedor, para hacer nuestra hojita, ya yo la he tejido antes, pero vamos a repetirla, voy a dejar un poquito así, para poder agarrarlo, vamos a hacer anillo mágico, un poquito aquí, entonces ahora vamos a tejer, dos cadenetas, cuatro puntos altos con una lazada, uno, dos, cuatro, entonces dos cadenetas y aquí en el último punto que tejimos, vamos a introducir de esta manera, de esta manera, le vamos a pasar, le vamos a hacer punto deslizado, así, entonces vamos a repetir lo mismo, cuatro puntos altos con una lazada, tres, cuatro, entonces dos cadenetas, entonces cerramos aquí con punto deslizado, vamos a cortar, entonces vamos a achicar este hueco, vamos a cortar, 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 de esta y vamos a poner, vamos a endurecer antes de unir o puede ser después, ahora así, ahora vamos a unir, vamos a coger y lo que quede así, un poquito, vamos a coger y lo que nos da unir Gracias por ver el video. 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 Este pequeño espacio que dejé ahí es para enganchar la base, el arete, que será colgante. Es un trabajo delicado que necesita paciencia. Hay que tomarse su tiempo para que quede bien. Gracias por ver el video. Vamos a dejarlo secar. Vamos a dejarlo secar. Y ya lo dejamos secar. Miren, ya está listo nuestros aretitos. Le puse la basecita, ya está endurecido todo, miren. Si te gusta el contenido, dale me gusta, comenta y comparte. Para que así mi canal siga creciendo y pueda traerte más tutoriales y más ideas de aretes y otras cositas. Así que me despido. Nos vemos en una próxima. Bye, bye.